Bienvenidos, voy a conversar y darles alguna información sobre la parte de lógica proposicional, la importancia y simbolización. ¿Por qué estudiamos lógica? Bueno, si vamos a hacer un resumen, la lógica es una ciencia que se encarga del estudio de leyes, modos y formas de razonamiento. Estudiamos lógica porque nos permite tomar decisiones y tomamos decisiones para resolver problemas, problemas que se presentan en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos un restaurante al aire libre, tenemos de amarillo un mesero. El mesero debe tomar las órdenes de todas las personas que están ahí. Si él no puede sacar sus razonamientos porque cada cual tendrá su manera diferente de expresarse, él debe conocer y debe sacar su razonamiento para poder tomar las órdenes y una vez que ha recibido la comida poder entregarle y satisfacer la necesidad de las personas que están aquí que en ese caso lo que necesitan es comer lo que ellos desean. Puedo realizar demostraciones científicas, si puedo realizar, la lógica me ayudará a resolver muchos problemas en muchas áreas del conocimiento. Como definiciones clave en el área ya de lógica proposicional, lógica proposicional está directamente relacionada con las proposiciones y por ello debemos conocer su definición. La proposición es un enunciado del cual puedo determinar si es verdadero o es falso, no puedo decir que sea las dos cosas o que sean solo verdaderos o solo falsos, sino que yo debo saber que este puede tener una de las dos alternativas. Aquí tengo un ejemplo, los computadores evolucionados son de costos que están al alcance de un gran porcentaje de la población mundial. Yo puedo asumir que esto es verdadero porque esto realmente sucede en nuestra vida, según lo que hemos estudiado. La aritmética binaria es una ciencia que se encarga de estudiar el razonamiento humano. Para quienes conocemos de computación y aritmética binaria sabemos que este enunciado es falso. Ahora, si yo tengo un ejemplo de este tipo que dice por favor entre y cierra la puerta. ¿Puedo deducir que esto es verdadero o falso? No, por lo tanto esto no es una proposición. Y el siguiente ejemplo que dice, tenga la bondad de entregar su trabajo a distancia en secretaría. Tampoco podemos nosotros razonar y decir si esto es verdadero o falso. Por lo general no son proposiciones aquellas enunciados, aquellos enunciados que nos dan una orden o aquellos enunciados que nos dicen feliz cumpleaños o nos hacen una pregunta, porque no podemos deducir si es verdadero o es falso. Otra definición importante es sintaxis. La sintaxis es la forma en la que está estructurado mi enunciado, mi proposición. Nosotros conocemos que tienen un sujeto, un predicado, debe tener una estructura gramatical determinada para nosotros poder hacer un razonamiento. Y otra definición importante es la semántica. La semántica es la relación entre el lenguaje y el significado. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder entender qué mensaje quiere transmitir el enunciado o proposición que yo he planteado. De un conjunto de proposiciones puedo sacar un razonamiento. Y en esto es lo que nos ayuda la lógica. Ahora otro punto importante es conocer que tenemos dos tipos de proposiciones, simples y compuestas. Las simples son aquellas que tienen una sola proposición como la que vemos en el ejemplo. Y compuestas, como pueden ver, he puesto dos proposiciones de diferentes colores. Y en rojo he puesto aquel conector lógico. ¿Qué es un conector lógico? Son aquellos símbolos, por lo general monosílabos, que permiten unir dos o más proposiciones. Los más conocidos son el y, o, entonces y el sí y solo sí. Este es uno solo. Para poder trabajar el razonamiento podemos utilizar tablas de verdad. Las tablas de verdad y o reglas de inferencia. Existen muchas maneras de hacer los razonamientos, pero yo he mencionado estas dos. Para nosotros trabajar con la lógica debemos simbolizar las proposiciones. He puesto un ejemplo, ¿sí? en el que ustedes pueden ver. Si los transistores fueron antes que los chips de silicio, entonces las computadoras antiguas eran más lentas. Esta es una proposición de la forma sí entonces, que la puedo simbolizar como P entonces Q. A esta P entonces Q la he descompuesto y aquí ustedes observan cuáles son las proposiciones simples. Luego tengo, las computadoras actuales son más rápidas si usan chips de silicio. Lo tengo como S entonces R, ¿si? y descompuesta acá en el desglosado en esta parte después de las letras azules. Y tengo una conclusión, por tanto los computadores actuales son más rápidas. ¿Qué sería una sola conclusión? Ahora, si ustedes se fijan en esta simbolización, me ayudará mucho con mucha facilidad a hacer mi tabla de verdad o podría hacer mi otro tipo de razonamiento pero ya con estos símbolos antes que tener todo este conjunto de premisas, ¿si? que pueden complicarme al momento de hacer un razonamiento. Una vez que yo tengo los símbolos ya puedo utilizar aquellas reglas que me ayudarán a llegar a una conclusión final y decir si todo el denunciado es verdadero o si todo es falso o si yo no tuviese la conclusión saber que puedo concluir de todas las premisas. Bien, eso es lo que les he querido informar. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Gracias.